Theodore Rousseau. Grupo de encinas. Apremont. Con el grupo de encinas, Apremont, Rousseau llevó a la perfección un tema artístico que hasta entonces había ocupado sobre todo a la pintura inglesa, pero que resultaba relativamente novedoso en el arte francés. Con precisión objetiva describe la resplandeciente luz de un mediodía en pleno verano y sus efectos sobre el paisaje. Como muchos de sus compañeros de la denominada Escuela de Barbizon, también Rousseau elige como objeto de estudio su entorno familiar, que plasma sobre el terreno, bajo las diferentes condiciones luminosas y atmosféricas, pero que termina en el taller. En el centro aparece un grupo de vigorosas encinas. Cerca de ellas pastan unas vacas y también se puede ver a un pastor. La masa oscura de los árboles proyecta una sombra corta, compacta, interrumpida por manchas claras en unos pocos puntos. A derecha e izquierda, el contorno verde oscuro de las encinas más bajas, algo alejadas del centro, se esclarece un poco, en un follaje menos denso y más suave, que vibra a la luz del sol estival. Detrás del prado, de verde saturado, salpicado de algunas calvas amarillas, se extiende una fina franja de una vegetación de matorrales, de un tono general amarillento, que corta un camino arenoso. En la calma tranquila de la escena y de la composición, que baja fuertemente el horizonte, dejando así un amplio espacio para el cielo, se reflejan los modelos de Rousseau, sobre todo los de la pintura paisajista holandesa del siglo XVII, como Meinder, Jovema o Jacob van Ruisdael.